Bienvenidos a la segunda sesión. Les recuerdo que hay que irse anotando en el chat, por favor. Anoten su asistencia de la segunda sesión, si son tan amables. Bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Acuérdense que deben de anotarse en el chat para la asistencia de la sesión 2. Equipo 5, espero que ya esté preparado. ¿Alguno de los integrantes que me pueda confirmar si ustedes lo van a compartir o lo comparto yo desde mi computadora? Eso yo sí, profesor, si nos puede ayudar a compartirlo usted, porque no puedo mirar mi computadora. Claro que sí. Bueno, aquí se visualiza, no sé cuál sea. Ah, aquí está. Equipo 5 escolarizado, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Vamos a empezar a proyectar para que cargue en lo que los demás incorporan. Acuérdense que deben de anotarse en el chat, solamente 12 se han anotado y tengo 17. Se van a quedar sin la asistencia, no se les olvide anotarse. ¿El cuestionario aparece inmediatamente o hay que cambiarle directo de diapositiva? Primero aparece los integrantes y después el cuestionario. Muy bien, gracias. Ok. Le avanzo a anotar a los integrantes, por lo pronto todos vayan escribiendo quinta generación de computadoras o bien equipo número 5, como más prefieran. Esta es la portada del equipo. Le voy a proyectar los integrantes para anotarlos. Gracias. Y por último, María de los Ángeles Aucedo, ¿está presente? Sí. Gracias. Bien, la pregunta es para Juan Alexis. Juan, ¿todos aportaron al equipo? Todos aportamos información, pero lo hizo Alessandra Ruiz Morales porque no nos dejaba entrar a nosotros. Ok, no los dejaba entrar a todos, o sea, el resto de los cuatro nadie pudo ingresar. No. ¿Y supieron por qué? ¿Sería por internet o qué fue lo que pasó? Bueno, a mí no me abría, a veces no me abría aplicación y cuando intentaba editar no me dejaba, volvía a reiniciar y no, ya no me dejaba entrar. ¿Se trababa? Sí. Ok. Brenda, ¿por qué no pudo ingresar? ¿Qué le parecía? La misma razón no pude editar para poner mi información y internet me falla o está muy lento. Ok. A ver, Cintia y María, ¿por qué no pudieron ingresar? A mí por lo mismo, porque no me dejaba ingresar porque estaba muy lento de internet. De hecho, le mandé una captura. Sí, sí es cierto. Ok, a ver, Alexandra. Alexandra, ¿entonces tú hiciste todo el trabajo? Sí. Bueno, vaciaste, más que nada vaciaste, ¿verdad? Ok, entonces, todos, con sinceridad, todos te mandaron su parte de la información. Ok, bueno. Sí, todo. Bueno, por una parte es lamentable, ¿verdad? Porque no se llevaron la experiencia de haber trabajado en Precio, espero que más adelante lo puedan hacer. Aquí, pues, más que nada fue Alexandra la que hizo el esfuerzo y exploró la plataforma, pero bueno, vamos a considerar lo que me comentan. Y, posterior a esto, vamos a proyectar las preguntas. Acuérdense que es equipo 5. Aquí están las preguntas. Vamos a proyectar lo más grande. Dice la número 1, ¿en dónde y en qué año comenzó el proyecto para la quinta generación de computadoras? La pregunta 2, ¿cómo estaban cubiertos los microcircuitos de paralelismo? 3, ¿cuál era su peso? 4, ¿qué contienen las computadoras de esta generación en cuanto a funcionamiento? Y, última, ¿cuál era la computadora más cara? Ahí les faltó un signo de interrogación, por ahí se lo comieron. Bueno, Alexandra traía un poco de hambre. Se comió un signo. Ok. Sí, pero ese como se trababa mucho, no, este, me dejaba bien manipularlo. Ok, muy bien. Damos tiempo, damos tiempo para copiar. Iniciamos a las 11 con 12 minutos. Acuérdense que el equipo debe de tener también el cuestionario. Zapanga. Sí. No. 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 Quedan dos minutos para iniciar. Recuerden que los que recién se incorporaron, anótense por favor en el chat para la asistencia, no se les vaya a olvidar. Solamente 19 se han anotado, tengo 23, aún faltan algunos. María de los Ángeles está levantando la mano, dígame. Se me hace que María de los Ángeles batalla con el audio, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O no batallas, María? ¿No? ¿Un poquito? Ok, bueno. Sí, un poquito. Bueno, espero que no falle al momento de que participes. Ok, iniciamos en un minuto para que el equipo esté listo. Espero y estén organizados y sepan quién va primero, después, etc. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, ya es tiempo. Espero que todos hayan alcanzado a escribir las preguntas. Vamos a iniciar, por favor, equipo, listo. Empezamos. A ver, ya me adelanté mucho. Sorry, sorry, me regreso. Le di clic mal. Ok, ahí va. Empezamos. Estábamos en las preguntas. Posterior nos lleva al precursor. Escucho a quien le haya tocado esta parte. Adelante. Sí, instrumento coming. Precursor, la quinta generación de computadoras. Fue un proyecto hecho por Japón en 1982. Puse algunos ejemplos de computadoras y su precursor. La primera es Oxponer 1, que fue creada por Oxponer Computer Corporation, que fue una compañía informática fundada por Adam Oxponer. Oxponer. De ahí sigue la Epson HX-20, que fue por Seiko Epson Corporation, la cual fue una compañía de computadoras. Perdón, perdón, perdón. Es una compañía japonesa. De ahí sigue la Compact Portal. Esta es por Compa Computer Corporation. Fue una compañía de computadoras personales fundada en 1982 por Rod Canyon, Jim Harris y Bill Morton. Dice la IBM PC, que fue creada por un equipo de ingenieros y de diseñadores bajo la dirección de Don Strick y William C. Lowe del IBM Stream Systems, división en Boca Ratón, Florida. Dice la Commodore International, fue la que creó esta, y fue una compañía estadounidense de electrónica y hardware en sede en Pensilvania. De ahí sigue la Maxintosh, que es la MAP por Apple y Instagram. Muy bien. Fíjate qué información tan interesante porque nos muestras aquí ya todas las corporaciones que se dedicaban, y se dedican inclusive, algunas todavía vigentes, en el área digital y comunicativa. Entonces, ya muchas se habían interesado, ¿verdad? Ya esto en la quinta generación. O sea, este invento ya era internacional, ¿verdad? O sea, empresas de gran importancia y de gran demanda, hasta en la actualidad, ¿verdad? Estaban ya interesados en este prototipo. Fíjate qué interesante. Ok. ¿Avanzamos? Sí, Alexandra, ¿puedo avanzarle? Sí, por favor. Costo. Bueno, me toca a mí esa. Ok. ¿Qué nos dice? Es Aboard 1. Fue la primera microcomputadora portátil laptop con éxito comercial presentada en la feria de computación de la costa este. Fue lanzada, fue lanzada por Aboard Corporation. Compubert Corporation. Esta fue... Este ordenador pesaba 11 kilogramos y costaba 1795 dólares. Ok. Brenda, disculpa, se te corta un poquito, Brenda. No sé si haya mucho aire donde estás, o sea que estás muy alejada del micrófono, o estás utilizando audífonos. O estás con el celular, ¿cómo estás conectada? Por el celular. Por el celular. Es que sí se corta, se corta un poquito, probablemente pueda ser la señal, o si tengas problemas con la señal. A ver, háblanos nuevamente. ¿Lo repito? No, no, no. Lo primero, sí, 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 sí se te entendió, pero te digo, se corta. Creí que probablemente estabas utilizando audífonos. Ok, adelante. Bueno, la he hecho. Fue la primera computadora considerada como portátil, a partir de la cual observamos de los grandes beneficios que era el trabajo, que utilizaba por el trabajo de científicos, militares y empresarios. Todo el equipo entraba cómodamente en un maletín. Esta imagen aprovechaba para destacar el pequeño tamaño y carácter portátil del HX-20. A pesar de ser anunciado a los fines de 1981, uno llegó más o menos a las tiendas hasta los principios de 1983 y se medía uno de un costo de $1.800 dólares. Muy bien. La siguiente es un compact portable. El CLT, el compact portable fue el primer ordenador de la serie de ordenadores portátiles que se comercializó la marca compact. Fue el primer ordenador de 100% compatible con el IBM PC que no fue fabricado por IBM, pero aparte fue el PC portable. Este fue portátil en noviembre de 1982 y su distribución inició en enero de 1983 a un precio de $3.590 dólares. Muy bien. La siguiente es IBM PC. Se conoce como IBM Personal. Es la versión original de un productor de la plataforma de un hardware compatible IPC. Muy bien. IBM iba lanzando su primer micropontador de escritorio. Era un sistema completado que tenía incorporado un monitor, un teclado y un almacenamiento de datos en una sola casa. Era también muy costoso hasta los $2.000. 20.000 dólares. Muy bien. La siguiente es Conor 64. Era una computadora doméstica de 8 bits desarrollada por Conor Internacional. En agosto de 1982, tenía un precio inicial de $595 dólares. Disponía de un teclado profesional muy robusto, distintas tomas de conexión y poseía infinidad de juegos, aplicaciones, gráficos y multimedia, ya que contaba con una paleta de 16 colores, intérprete básico y aceptar una conexión directa de periódicos y necesidad de interscribir con la conexión. La siguiente es March Machine Tor, abreviado como MAC. Es la línea de computadoras personales diseñadas, desarrolladas y comercializadas por Apple. En sus inicios fue una alternativa económica doméstica a Alisa, una avanzada micro computadora empresarial, cuya línea de desarrollo fue asolida por Linda March. Muy bien. La siguiente es PNOT-NCR. Es un micro computador con lápiz y teclado tamaño folio de 3 centímetros de grosor. Incluye multitud de funciones, su acceso requiere de escritura manual y se trata de accesor de las tabletas. Muy bien. Eso es todo. Ok. Muy bien, gracias. Yo creo que quedó bastante especificada cada una de las marcas, componentes principales y sobre todo el costo, ¿verdad? Bueno, vemos ya que las tarifas empezaban a variar y ya se volvía un tanto más accesible, ¿verdad? Poder conseguir una de la quinta generación. Ok, vámonos con año de invención. ¿Quién sigue? La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés, FGSS, The 5th Generation Computer System, fue un proyecto hecho por Japón que comenzó en el año de 1982. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como en software. De 1982 a finales del siglo XX aproximadamente, todo esto comenzó por la generación de nuevas tecnologías en cuanto a las computadoras. Ok. Por hacerlas más compactas y así. Muy bien. Por generar mayor capacidad de tareas, también emplear una diferente arquitectura. Y estuvo en el proyecto durante 11 años para crear todo eso, pero comenzó en 1982 en Japón. Muy bien. Seguimos. Principales características. ¿A quién le tocó? Es que cada punto nos lo repartimos. Ok, excelente. Sí, adelante los escucho. Este, la siguiente. Ah, ok, muy bien. Hola. Lo desglosaron, ¿verdad? Ok. Sí. Buenos días. Buenos días. Me tocó a mí el peso y tamaño. Tiene variables tamaños, pero la mayoría van disminuyendo. Un ejemplo de esto es la Compact Portable, primer ordenador portátil que pesaba 12.5 kilogramos con memoria de 128 kilobytes y 4.37 megaeris de frecuente. Aún así, fíjate, era mucho, por mucho muy pesada. Imagínate tener que cargar una computadora portátil de 12 kilos, o sea, es como cargar a un niño de 6, 7 años, vean, entonces sí, está pesadita. Ok, seguimos. Capacidad de almacenamiento de información se realiza en dispositivos magnéticos, ópticos, son capacidades de decenas de gigabit, se establece el DVD digital, video DICS o digital versátil DICS como estándar para el almacenamiento de datos crece de manera potencial. Aparecen sistemas operativos mucho más rápidos y eficientes, son máquinas muy veloces en el manejo, procesamiento y la información son muy convertibles y prácticas. Muy bien. ¿Y avanzó? No. ¿O quiere comentar algo? Ok. El almacenamiento de información se realiza en dispositivos magnéticos con capacidades de decenas de gigabit, se establece el DVD como estándar para el almacenamiento de DVD y sonidos. La capacidad de almacenamiento de datos cerca de manera potencial posibilita guardar más información en una de estas unidades que todas las que había en la biblioteca de Alejandría, los componentes de los microprocesadores actuales utilizan tecnologías de alta y ultra integración dominadas BLSI, Very Large Stand Integration y ULSI Ultra Large Scale Integrational. Muy bien. Fíjense, lo que sí se les ha pasado comentar sobre todo los de la cuarta generación fue que en cuanto a los dispositivos de almacenamiento, ya en la quinta empezaba a aparecer el DVD. En la cuarta, ¿verdad? Ya casi en la última década, por ahí de los ochentas, el disquet era lo que se utilizaba para el almacenamiento, ¿sí? No sé si lo ubiquen, era cuadradito, muy diferente al CD que hoy conocemos, pero empezaban ya a aparecer ciertos dispositivos que como aquí nos dice la descripción, le daban la capacidad a la computadora de poder almacenar cierta cantidad de información, que aunque era mínima, ¿verdad? Pero ya había un dispositivo por lo cual extraer datos, ¿verdad? Como periférico de salida de la computadora. Muy bien. Avanzamos. Funcionamiento. ¿A quién le tocó? A mí. Ok, ¿la escucho? Función. Era desarrollar una clase de computadora que llegara a utilizar inteligencia artificial a un nivel de lenguaje de máquina y que serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra. Así es. Fíjate, aquí ya se había olvidado por completo las tarjetas perforadas, que en las primeras generaciones, todavía en la tercera, eran indispensables para poder introducir cualquier carácter, número, letra, etc. Ya aquí ya el lenguaje de programación comenzaba a ser un poco más sofisticado, ¿verdad? Y él, vaya, se empezaba a programar a través del sistema binario, ¿verdad? Como el que hoy conocemos ya en la sexta generación. Muy bien. Avanzamos. ¿O quiere complementar algo aquí, Brenda? ¿No? No, eso es todo. Gracias. Componentes. ¿A quién le tocó componentes? A mí. Ok. Espérame, ¿tú qué es el radio? ¿Mandé? No, ese no es mío. No es suyo. Bueno, María de los Ángeles, nunca la escuché hablar. ¿Dónde está María? ¿Todavía no le toca? ¿O ya le toca esta parte? Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, a ver, ¿a quién le tocó componentes? Es de ella. Bueno, a ver. Adelante, Alexandra. ¿O a quién? ¿A María? ¿A quién? No, a María. A ver, María, la escucho. A mí. Adelante. El término hardware va... Para el funcionamiento de la PC como motherboard, monitor, teclado y mouse. Siendo la motherboard, la memoria RAM y la CPU los componentes más importantes del conjunto. Así es. Muy bien. Ya estaban más definidos, ¿verdad? Los periféricos y componentes generales que comprendían en el hardware. Muy bien. ¿Qué más? ¿Materiales? Ahora sí me toca a mí. Ok, a ver. Bueno, estaban compuestos con circuitos de alta integración que funcionaban con un alto grado de paralelismo, imitando algunas características de las redes neuronales. Estaban cubiertos por silicio, cobre y plástico. Dentro de ellos tenían un poco más de materiales que eran cobre y esos, pero no eran tan utilizados como el plástico y esos. Así es. No, sobre todo que utilizaban ciertos materiales que ayudaran, ¿verdad? A la conducción de la energía eléctrica. Entonces, aquí hablamos de un microcircuito en paralelismo. ¿Qué encontraron acerca de ese funcionamiento? ¿Cómo? ¿Cómo es que se llevaba a cabo? Dice un alto grado de paralelismo. O sea, está hablando en cuanto a la atracción, funcionamiento. A ver equipo, ¿qué encontraron acerca de eso? Porque por ahí viene una pregunta, ¿eh? Sí, es que era la función que realizaba el procesador para ejecutar varias tareas a la vez, al mismo tiempo. Para realizar cálculos simultáneamente y basados en cómo dividir grandes problemas y problemas pequeños. Entonces, lo que diferenciaba esta generación de las anteriores era que ya se podían ejecutar varias actividades o tareas específicas al mismo tiempo, ¿verdad? Donde cuando habíamos estado comentando anteriormente que no era así. Se ejecutaba una tarea, por ejemplo, la primera segunda, después de un rato se seguía otra tarea y así sucesivamente, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo y los componentes se volvieron más sofisticados, de mejor calidad, más compactos. Entonces, las actividades, ¿verdad? O tareas a ejecutar, pues se iban incrementando. Pues imagino yo que este funcionamiento, como ya lo comentó el compañero, permitían, ¿verdad? Irse realizando más de una acción al mismo tiempo, ¿verdad? Sin que se trabara, se sobrecalentara, etcétera. Imagino yo, ¿verdad? Que de eso trataba. Ok, muy bien. Continuamos. Continuamos. Apariencia. Me tocó a mí. La apariencia. Este, unas pesaban entre 11 kilogramos. Otras podían usar una pantalla de LCD, pantalla de cristal líquida, que permitía cuatro líneas de 20 caracteres. Otras eran, este, por ejemplo, la CompaC portable, fue el primer ordenador 100% compatible con el IBM PC, que fue la PC portátil. Y, este, la Commodore utilizaba una unidad de caseta, además de una disquetera de tipo 5 de un cuarto de pulgada. Muy bien. Fíjense qué interesantes están las imágenes, porque, por ejemplo, el prototipo de la Epson, podemos figurarlo como una máquina, ¿verdad? O caja registradora o tipo calculadora, donde la pantalla era muy pequeña. Este, incluida el prototipo del Osborne, que nos menciona ahí. La Notepad ya era un poquito, ¿verdad?, más sofisticada, porque inclusive hasta ahí se ve un lápiz donde, a través de la interacción de una, en este caso, pizarra electrónica, ¿verdad?, se podía ejecutar. Imagino yo que la Notepad empezó a aparecer a finales de la quinta generación, ¿eh?, porque ya se me hace un poco más sofisticada, ¿verdad?, ya más, ya más moderno, ¿verdad?, más inteligente. Y, bueno, los otros prototipos, bueno, sí se asemejan y entran un poquito más a la quinta generación. Podemos observar que ya el teclado está separado del monitor, ya vemos la presencia de un CPU independiente, ¿sí? Por ejemplo, la Compact Portable, que era la que les comentaba yo, ¿verdad?, parecía un portafolio, que ya la podían llevar de un lado a otro, ya no se necesitaba que estuviera postrada ya sobre una mesa, escritorio, etcétera. Pero, si ustedes observan, y por ahí surgió el diseño, este de los videojuegos, ¿verdad?, de los primeros videojuegos, no recuerdo el nombre de ese, pero es uno pequeño, que a través de unos cuantos botones, ¿verdad?, se puede interactuar con este aparato electrónico, ¿verdad?, pero se figura la apariencia de esos videojuegos, esos primeros videojuegos. Ok, avanzamos. Ya es la última. Sería todo, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien a todos, gracias por su participación. ¿Alguna pregunta que haya quedado sin contestar o todo está bien? ¿Todo está bien contestado? Ok. No se les olvide anotarse en el chat, hubo unos que se me integraron ya muy después, acuérdense de anotar su nombre, por favor, para la asistencia. Bien, les recuerdo que continuamos en un momento más con la sesión número 3 y posterior, perdón, y posterior es el examen. Ok, para que estén atentos, por favor, perdón, aprovechen el tiempo para repasar lo más que puedan, ya solo nos falta un cuestionario para copiar. Y, ¿saben qué? Podemos aprovechar el tiempo porque todavía nos quedan 6 minutos y medio para contestar, perdón, para copiar el cuestionario del equipo 6. ¿Sí? Y si podemos terminar antes la tercera sesión, pues mejor, ¿verdad? Bueno, ustedes para que tengan más tiempo para el examen. Bueno, a ver, equipo 6. Alguien que se manifieste y me diga si ustedes lo comparten o yo lo comparto. Nosotros lo compartimos. Gracias. Bueno, si podemos aventajar en este momento para que presenten el cuestionario, les agradecería, por favor. ¿Sí saben cómo compartir la pantalla? Equipo 6, ¿saben cómo hacerlo? Aquí lo estoy viendo, equipo 6 escolarizado. Muy bien. Excelente. Excelente. Copien, por favor, las preguntas. Vayan copiándolas. Equipo 6. Todavía tenemos unos cuantos minutos. Ok. Necesito que, por lo pronto, Liliana, tú que me estás compartiendo pantalla, me digas el nombre de los integrantes, por favor. Primer nombre y primer apellido. Ok. Ana Trejo, lo copio de voladita. Liliana Vázquez. Felipe Vega. Ok. Felipe Vega. ¿Todos están presentes? Sí. Isabel Bielma. Ya le puede cambiar. Gracias. Aprovechemos el tiempo para copiar. A ver, dice la primer pregunta. ¿Cuál fue el nombre del que propuso el proyecto Hipertexto en 1988 y cómo se llamaba esta idea? Dos. ¿En qué se basa la sexta generación de computadoras? Tres. ¿Cuáles son los nombres de los materiales utilizados en la fabricación de estas computadoras? Cuatro. ¿Cómo solían ser físicamente las computadoras de antes? Y última. ¿Cuáles son los componentes que caracterizan a esta generación? Ok. Muy bien. Esasá. ¡Gracias a la ministra! Gracias. 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 ¿Cómo van con el copiado? En cualquier momento se cierra la sesión. Espero que alcancen a copiarlas. Gracias. ¿Ya terminaron de copiar? Ya. Bien. ¿Quién más ya terminó de copiar? Yo ya terminé. Yo. Ya terminó. Ok. Ya en cualquier momento se cierra la sesión. Queda menos de un minuto. Ahorita compañera Liliana vuelve a compartir en la siguiente, solamente que empezamos de lleno con el tema, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.